Hola de nuevo Ya, el kebab desapareció De la faz de la tierra Bueno, no, está en mi panza Ya comimos Ya conocieron a los trabajadores De la limpieza Hacen bien su trabajo Y trabajan de agrapa Entonces ahora estamos buscando bebidas No están tan grandes los kebabs Una cosa si es que como rápido Si es cierto como rápido Pero tampoco están tan grandes los kebabs Estos días son de azueto Aquí en Japón Lunes, marzo y miércoles Hasta mañana tengo descanso Pero hoy así lo tuve libre para mí Para mí, para mí Estoy viendo si compro Algún té En la conbini o En una maquinita Pues vamos Buy more Estuve nada más los primeros dos días En el Tokyo Game Show de los business days Jueves y viernes Que les gustan de partes de computadora Una GeForce GTX 970 Ah, se van a morir Todos los que me antojen aguas de tamarindo Agua de horchata Tacos al pastor con mucho silencio Y además van a morir atragantados Un día de estos El humor No sé Si te refieres a ver humor Así como en comedia Es muy diferente Es muy muy diferente Y andamos por la calle Que no es principal Vamos por la calle principal Ahí está el teatro de la CKB No El humor de Japón Es mucho muy diferente Al de México Es un humor muy simple No es que los japoneses sean racistas por gusto Lo que pasa es que los japoneses son muy Más bien Voy a decir xenofóbicos Esa es la palabra Más que racistas Ese es el teatro donde Hacen las presentaciones La CKB diario Donde nacieron las CKB pues Ahí está Enseguido ahí se encuentran afuera A los fans Intercambiándose cartitas Así como los álbumes Así que se acuerdan de los álbumes Que salían Y que ya tienes esta Y te cambio esta por esta Ah pues así están estos monitos Vamos a dar la vuelta Vamos a cruzar para allá Para ver si vemos a los sujetos Aquí de un amigo De aquí fíjense Que lo que me Entonces obviamente me interesan los juegos Y demás cuando vengo aquí a Jabara Pero como no tengo realmente tiempo Para jugar ya O sea no como yo quisiera Ahorita con el bebé Este A veces compro Juegos que me salen muy baratos Juegos retro Que me salen muy baratos Y después los juego Mi Super Nintendo Ya tengo tiempo Tengo reto que no hago El Super Nintendo también Quiero volver a hacer Mis speedruns Quizás No Nada más aquella nena Que se fue al porno De la AKB Usadas Es el paraíso de los teléfonos Están medio caros Déjame decirte Pero va No tan así como Tepito Pero Ahí se va Vamos Está la luz verde Sí Sí Aquí Jabara Señores No huele a virgen No pues no sé Ahí sí No te sé decir A qué huelan Hay una tienda De juego retro También por acá Creo que está Más adelante Más acá Sí No me voy a regresar Mira Tiene juego retro También por acá Pobre Woody Que luego se enojan Si les tomas Foto video Ah Este es el Al medio café El queído My Dreaming Está chido Ah Pues aquí está La tienda De juego retro No es super poteto Pero Aquí hay Juego retro Si alguien no había Esto es Superboy Es un Esto para Super Nintendo Portátil Tiene pantalla También salida A tele Está en Zelda El tiradero Desde el Ya Tiene también ¿Tiene Tiene Tiene Pice Tiene No, de hecho casi no te molestan. Vean que joya lo que cuesta. Ah, pues aquí yo tengo un Super Nintendo como este, bueno un Super Famicom. Si hay muchos juegos sin caja, Nintendo 64. Con caja tambien. Aquí están los Nintendo 64 con caja si a alguien le interesa. Juegos de Nintendo 64 sin caja. Poderoso Sega Saturn, poderoso Sega Dreamcast. El precio, los juegos de Dreamcast y de Sega Saturn. Tengo muchos juegos buenos. Los discos de Nintendo, si alguien no sabe que es esto. Son disquetes. No, no voy a comprar juegos hoy. Solamente sirve alguno barato que haya estado buscando desde hace mucho tiempo. Igual y si, pero realmente no es. Hay versiones americanas pero no vas a encontrarte el surtido que cuentas aquí. Aquí son japoneses, tal cual. Y la tienda está obviamente muy pequeña y la gente hace embotellamientos. Los discos de Nintendo 64. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La onda, celda de Super Nintendo El primero de Kikikai Es algo que si lo he visto pero no lo bajan de 5 mil millones ¡Estamos fuera! Es una escena de reto, SuperPoteto estaba para allá, SuperPoteto tiene mucho más surtido pero básicamente lo mismo El Kikikai si lo he visto pero no lo bajan de 5 mil yenes y si lo quieres con cajas más caras a mi no me importa la caja Si me gustaría tener el juego original pues aquí está el teatro Vamos a ver si vemos a los fans sentados intercambiando fotos o algo así Si lo encuentro lo voy a encontrar en 3 mil o menos quizás lo compre está difícil encontrar está difícil encontrar no, no hay fans hoy ¿Tú ranúana? ¿Tú ranúana? ¿Tú ranúana? ¿Tú ranúana? Piena… ¡Piena… ¡Piena! ¿Tú ranúana? Ese es el paraíso de todas estas cosas que está haciendo te tranquilos ahí los cazamonos nada, no estoy buscando nada en sí nada más vine a dar la vuelta a pasear un ratito no, voy a jugar Tekken allá a otro que está más para allá últimamente juego también el de Group Coaster está chido pero pues vamos a ver si puedo poner a grabar no, no voy a alcanzar a pasar a ver si puedo ponerme a grabar porque ni cómo dejar el teléfono pero vamos a ver, vamos a intentarle porque si no te dejan grabar este en la Pokémon lo he visto nada más una vez sinceramente no lo he probado es que no te sé decir nada más lo vi una vez el otro día que andaba de paseo que me metí en una en un centro de juegos vi el Pokémon de hecho está en un Periscope no, no lo he visto nada más eso Ah, muy gritos Vamos a ver que exhibición hay allá Este lugar siempre hacen exhibiciones El bebé está bien, pero sigue dando mucha lata en la noche Se despierta casi cada hora Carros y más carros, así es Sí, aquí vivo Nada, le ponemos exhibición Esta anda, es ropa Está vendiendo ropa Vamos a ver Super Sus sacos a mil yenes Camisas a mil yenes Y trajes bien baratos Ya tiene su carriola Ahora todavía Todavía Se puede salir en la noche No está haciendo tanto frío Pero ya después Ya que empieza el frío Pues ni de chiste Podemos sacar Tenemos que arropar bien Y demás Pues es una friega ¿Se les gusta One Piece? ¿Se les gusta One Piece? Sí, ya me enseñé a cambiar el pañal Bien Pues si no voy a comer Anguila Es un plato de anguila No, hasta crees que tengo tiempo de ver Dragon Ball Super Cuando tengo tiempo ya ves que me salgo de la casa Como hoy Pero es raro Están perfectamente grabados Pero pues Algún día los voy a ver Lo sé Pues no puede presentar algo que no hayamos visto Así es que No espero mucho Que Dragon Ball Super Mi esposa es japonesa Mi esposa es japonesa Mi esposa es japonesa El tabarero mono Este es el lugar donde yo vengo a jugar Este es SEGA De plano son las últimas dos películas de esta serie Entonces no me pierdo de mucho Estás de un teque Pues mira Voy a cortar la transmisión un ratito En lo que me ubico bien Y ya que está enfrente de la máquina que voy a jugar Ahorita vuelvo a conectarme Regreso